¡Rasposa las cumbias! ¡Allá! Queremos que se ponga a bailar la banda que nos acompaña en la mami de las cumbias a la versión de esa pinche cabina. Una zampuesana con sabor. ¡Allá! Aquí inician las cumbias, rasposas, en ese programa. ¡Sabroso! ¡Vámonos! ¡Vamos a bailar con sabor! ¡Dale bonito! ¡Saludo para Rafa Ortiz! ¡Ya nos acompaña la banda sabrosa al ser! ¡Venga la cumbia! ¡Uno sabor! ¡Para el famosísimo chico cumbia! ¡Ya nos acompaña en ese programa! ¡Charlie García! ¡Para el sonido de la pesadilla que nos acompaña! ¡Vamos! ¡Venga el chumbia! ¡Venga el chumbia! ¡Jumbia que! ¡Sambuesana con chumbia! ¡Que llenen las chumbias! ¡Puras chumbias de la mazapa! ¡Anda! ¡Para los tres votos 14-16! ¡El examen del sonido banditoso! ¡Siempre desilusión! ¡Mi compañera de Saúl Reyes Lina! ¡Ese pito! ¡Chúpale bien! ¡Toda la banda R! ¡Para amigo Pache Gilberto García! ¡Producciones! ¡El bandito García! ¡Papá! ¡La banda R con R! ¡Siempre las cumbias de la mazapa! ¡Ahí va! ¡Dice! 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 ¡Generonito Rivano! ¡Bueno sonido miserpado papá! ¡Papá! ¡Para el examen los siete locos de sonido! ¡Nueva ilusión! ¡De Mascala! ¡Presente! ¡Esa noche presenciando las cumbias dramas! ¡Y dice! ¡Saludos al examen del sonido Maxi Sieltasmania! ¡Hubieras invitado! ¡Dice! ¡Pues gala de mama! ¡Producciones del Calderón! ¡Toda la banda dos calos del Cente! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a chupar! ¡Para la familia redondes del barrio de la Alcantarilla! ¡Negro Pacho Sureño! ¡Sego Vélez! ¡El Muerte! ¡Toda la familia redondes! ¡Sambuesada! ¡Ena Samba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llegó el desilusión, papá! ¡Con permiso! ¡Una cumbia sambuesada! ¡Venga, chavón! ¡Ese famoso chatito! ¡Grups! ¡El chato siempre desilusione! ¡Ahí va! ¡Que rase la cumbia! ¡Que rase! ¡Que llore! ¡Venga, chavón! ¡Todo el esefrente sonido legendario! ¡San José Chavarría! ¡Adiós! ¡Para el sonido negrito de la salsa! ¡Venga, chavón! ¡Venga, chavón! ¡Venga, chavón! ¡La gente, 11 de julio! ¡Daminchito Rodríguez! ¡Adiós! ¡Un saludo para los peluchos, señor! ¡Negro Peque! ¡Vacuerre! ¡Canglax! ¡Gordito, donde quiera que sea! ¡Se te extraña, carnal! ¡Todos los SJ para toda perra! ¡Viva! ¡Viva! desilusión, ya llegó Lalito Ragonas, ya llegó el Juventud Latina, dice que dice, ahí, para Lluvia Martínez, organización Satanes de parte de la Seca, puro bonito, toda la banda de los Satanes presente, dice, sonido psicótico. Hasta aquí. Por supuesto, queremos saludar al sonido psicótico, a que el día 22 de junio esté en su aniversario. Por supuesto, le mandamos un cordial saludo a la banda que nos acompaña en ese programa. Vamos a irnos rapidísimamente con un fondito musical, porque ya llegó Juventud Latina.